Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, se dio a estar probando a la Dian de San Valentín con True Awakening Como saben, el True Awakening realmente lo que nos daría es un 10% de residencia al daño, más 1000 de CC Pero realmente, por ejemplo, aquí la cuestión es de que la Dian Festival, o la Dian Roja, que es la otra versión de la nueva Dian de San Valentín Con True Awakening realmente que no merece que le hagan el True Awakening, la verdad Vamos a ver si esta Dian merece la pena Que yo siento que sí, o sea, yo personalmente hablando, siento que sí va a ser el caso, que sí va a valer la pena el True Awakening de esta señora Porque ya vimos que sin True Awakening aguantaba muy bien Claramente mi Dian sí que es una Dian casi full skins, y digo casi, ¿por qué? Por el hecho de que le faltan armas, ok, tengo 4 de 5 armas, pero en tema de vida tengo 5 de 5, en tema de defensa tengo 5 de 5 Ok, entonces vamos a ver para allá, vamos para allá Voy a probar en PvP normal unas 3 partidas, yo creo, y PvP elite de las 3 partidas Vamos a iniciar con PvP normal, ya que ahí es donde probamos el video anterior Y vamos a ver qué tal nos va Realmente esta Dian, por ejemplo, y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque sé que a muchos como que les hace mucho ruido Que las unidades no hagan un daño excesivo Así sea, yo qué sé, unos Lee Hooks esperan que hagan medio millón de daño No pasa así, ¿por qué? Porque las unidades tienen su propia función ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener su propia función es que cumplen un rol en el juego Van, Meliodas son DPS por naturaleza, la Dian es un support por naturaleza Entonces creo que hay que tener muy en cuenta, yo creo que hay que tener muy en claro Eh, este hecho, ¿no? Quiero ahí recalcarlo, que la Dian no te va a hacer 10.000 de daño ¿Me explico? La Dian no te va a hacer, perdón, 10.000 es muy poquito, ¿verdad? La Dian no te va a hacer 100.000 Como el Meliodas, con una carta en plata que lo acabo de hacer Y Meliodas es un buen DPS La Dian no va a hacer esto, ¿ok? Entonces eso, quiero que tengan claro esto a la hora de Vamos a tomar una decisión, o tener un juicio acerca de la unidad Que no es una unidad que esté hecha para hacer daño Es una unidad en la cual está hecha, sencilla y simplemente Para lo que es, para dar support, para dar aguante, para que esté ahí por su pasiva Es un poco lo que hay Y me gustaría, pues bueno, que quede lo más claro posible Para que está hecha la unidad, la verdad Entonces, pues eso, nada más gente Quería aclarar ese punto porque ciertamente creo que hay mucho esperando En plan que la Dian haga aquí 20 millones de daño Cuando, pues, no va a pasar Realmente la Dian con esta carta de plata Si bien nos va, pega 30.000 Si bien nos va Me explico Es la cosa como son, gente Realmente las cosas como son Y no es que esté mal, no es que sea mala unidad Por eso, simplemente que está cumpliendo su función en el juego Ser support, ser tanque Aguantar Y dar un plus Usar un buffo al equipo entero, ¿no? Así que, pues bueno, nada más Quería comentar eso y ya estaría Muy bien Bueno, hizo 30.000, mira La Dian, 30 No, no está nada mal Ok La tenemos un poco complicada La tenemos un poco complicada Porque cargo ulti, ¿no? Pero bueno Vamos con todo A ver qué tal sale Bien, doble ulti Ahí estaría Damos postura de la Dian Y ataque en área del melee Bien Perfecto Justo Y ya estaría Realmente el melee, por ejemplo Contra la Dian Lo suyo sería Que yo del primer turno no lo hice Ahí jugué un poquito mal Pero si ustedes inician primero Y en este caso es un bot Entonces no pasó Pero lo suyo sería Que los tres ataques Vayan a la Dian ¿Por qué? Bueno, dos ataques Vayan a la Dian Y otro puede tirar Otro personaje Por la sencilla razón De que A ver Por la sencilla razón De que Con la tercera marca Del melee o DAS Ustedes puedan A la Dian Quitarle la postura ¿Ok? Creo que sería lo suyo O es lo que no siquiera Yo les diría que hagan Para que no No tengan que lidiar Con la postura Porque reconozco La postura de la Dian Es durante dos turnos La carta en bronze Entonces Eso La Dian La verdad que esta Dian Hablando Tiene todo O sea Tiene realmente Aumento de estadística Cosa que es muy importante Tiene una buena postura Eh Cuenta con una postura Demasiado buena Diría yo De ahí en fuera Tenemos la pasiva Que si le quitan la postura Da un 30% más De defensa crítica A todos los aliados Cosa que está muy bien Y para PVE Cada que lleve su habilidad Da Si no mal recuerdo Un 10% más De estadísticas ofensivas Que también está Muy pero muy bien Saben Y cuando se pone postura De por sí Se aumenta La estadística De las zonas con la vida Un 20% Entonces hermano Tiene curación Por ulti Claramente que la curación Por ulti Entre más alta Este la ulti Mejor Ciertamente Yo sé que la mayoría De ustedes O no va a tirar A este banner O no la va a conseguir Dupeada Y es normal Yo tampoco Lo voy a conseguir Dupeada Claramente que Esta Dian Yo creo que sí o sí Como otras unidades De San Valentín De verano De una y mil festividades Se encuentran luego En otros banner O sea que no es tan urgente Que tiran ahorita Pero hay una cuestión De momento no es urgente ¿Qué pasa? Que si tenemos Ragnarok A fin de mes ¿Qué va a pasar gente? Que va a sacar La nueva vestida moníaca Posiblemente Falta que la Dian No sea Exclusivamente esencial O sea que Que la Dian No sea obligatoria Prácticamente Por llamarlo De alguna forma ¿Me explico? Entonces Pues bueno Un poquito ahí Creo que sería Ver ese temilla Vamos a tocar así Solamente eso Pero de momento Yo diría que está bien Pero tú ya tienes Un equipo como tal Formado O sea No tiraría La verdad es que Yo de momento no tiraría No recomendaría tirar Ciertamente repito La unidad Me parece a mí Demasiado buena Es un muy buen support Pero tenemos festival A literal Dos semanas Menos de dos semanas Posiblemente Una semana y media Entonces Yo de momento Eso Tirar Me lo guardaría Me lo guardaría Tomando en cuenta Que en el peor de los casos Se van a pity Con 600 diamantes Pero no se preocupen Tiene una multigratis Con mucha suerte Con mucha suerte Y mucha fe Pues bueno Y en la multigratis Consiguen A la Dian Con mucha mucha suerte Así que eso gente Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer esto Esto Y esto por acá Pero eso De momento la verdad Es que gente No tiré Ciertamente yo creo Que en la Dian No he visto videos de ella Siendo sinceros No he visto nada Porque bueno Estaba ocupado Como ya trabajo Y esto y otro O sea tengo otro trabajo Aparte de esto Pues oye Me enfoco en otras cosas No me pongo a estar bien En plan En otros videos Pero No dudo Que en tema Bestias demoníacas Rey demonio Esta señora Vaya super bien Que lo voy a estar probando Mañana Mañana quiero grabar De esos dos videos Que bueno Digo mañana Porque estoy grabando Este día antes De que ustedes lo vean Pero se entiende Yo creo que el concepto El chiste es que quiero Que el día de hoy Que ustedes vean este video Grabar los otros dos videos Y ver si puedo subir Tan siquiera uno de esos El día de hoy Pero vamos viendo Yo ahora que esta Ya no la tengo mucha fe Es infinitamente mejor A mi parecer Y en mi opinión Es infinitamente mejor Que la roja Tanquea muchísimo más Pero muchísimo Muchísimo más Si me parece Muy infinitamente mejor Que la otra Ok Postura en plata Algo que si Debo decir A mi no me gusta De esta Diane Algo personal Es que Hasta la postura en plata Increíble Es que hasta la postura en plata Quite orbes de ulti Hubiese estado muy bien Que sea desde la La postura en bronce Me hubiese gustado bastante Pero mucho Mucho La verdad Vamos a ver A que ulti Acabamos de aguantar Porque si es una ulti De 6 de 6 de ban Esto no es poca cosa Esto no No es cualquier cosita Si es una ulti De 6 de 6 de ban Esto Lo que acabamos de aguantar No es poca cosa Es que toman en cuenta Que la Diane Con pasiva al máximo Es un 30% Más de estadísticas Básicas Gente 30% más 2 de 6 Aquí en el sentido Que hayamos aguantado Es un 2 de 6 No es la gran cosa Pero la pasiva Está al máximo Entonces tenemos estadísticas Hasta para tirar para arriba ¿No? Lo que hay Pero bueno Y ya estaría Gente Pues oye El throw wiki La verdad es que Diría yo Que así se siente Diría que así se siente Aguanta más La Diane Y creo que Hacérselo Podría ser una inversión Muy buena A largo plazo Pero Un poquito hasta ahí ¿No? Pero el hecho de que Oye Es buen tanque De momento Vale la pena Puede que como la Diane De aquí a unos años Pues no valga la pena O aquí a unos meses Estad Diane Ya no aguante lo que aguante ¿Por qué? Porque cada vez van saliendo Más unidades más rotas Con más daño Más pasivas Más complejas en pasivas Un textazo bíblico Algo así Entonces es normal Por ahí Un poquito que Quizás a los 2 3 meses Estad Diane Ya no la veamos Pero bueno Interesante Equipo de Arcángeles Ok Vamos a ver Bueno Equipo de Diosas No Arcángeles Se rindió Bueno Gracias Sé que estoy en ligas bajas Porque el PvP Elite No lo he tocado Básicamente No he tocado PvP Elite En mucho tiempo ¿Por qué? Porque solo juego PvP Elite Cuando grabo Básicamente Como pueden ver El canal No lo he mantenido activo Como me gustaría Pero intento mantenerlo activo Dentro de mis posibilidades Gente Como quiera El domingo Creo que hay directillo El domingo Directillo Ahí Quiero hacer un ayudando A subs En bestias demoníacas Ok Vamos a algo así Postura Bien Un equipo de Ragnarok Con Diane Esto quiere decir Que Pues bueno No podemos Por mucho que queramos Como acaban de ver No podemos One shotear Al Al ¿Cómo se llama este niño? Al tier No podemos one shotear Al tier Ni queriendo Perfecto Es que por ejemplo Está bien Está bien ¿Por qué? Porque La pasiva de estadísticas Aumentadas Estadísticas básicas Aumentadas Es en base Al daño que le hagan A los aliados Y a ella Si lanzan ataque en área Estamos hablando de que Es un aumento muy grande ¿Me explico? Ahorita deberíamos tener La cargada al 5 O sea Literal Otro turno en área Y dos singles Y pasiva al máximo Y que te digo O sea hermano No hay que ser un genio No hay que ser Jesucristo Para saber que esta pasiva Se va a cargar rápido Y apenas se cargue rápido Vamos Van a volar cosas Y el aguante Que vamos a tener Va a ser Muchísimo mayor Pero muchísimo mayor Quería ver si podemos Meter por ahí a la Gela Pero bueno Aguanto bastante bien Y aparte pues repito La Dian Más Arbus Un poco imposible El tema de derrotarla Por ahí Pero eso Algo que si me choca Quizás un poquito Esta Dian Digo me choca En el aspecto De que me Me causa conflicto Es que tengamos Que tener la La postura En plata Para que el enemigo Se quite un orbe De ulti O sea que me gustaría Repito Desde bronce Para tener mayor control Como el Arturo Por ejemplo El Arturo Scalibur rojo El ciertamente Que si lo tiene Desde el inicio Entonces está A mi parecer Mejor Vamos a ver Una carta De la Dian Porque yo sé Que ustedes Al final Quieren ver Que tanto Puede llegar A pegar Esta Dian Pero repito No es que voy A pegar Infinidades Ok Ojo Está bonita La animación Eso sí 145k Va con vida y defensa Está bien Está bien 145k Repito Es un super Gente No esperen Daños Abismales Daños de Que te digas Jesucristo Que es esto No va a pasar No va a pasar Gente Tanto siquiera En pvp No En pvp Puede ser Pero aquí No va a pasar Eso Hacemos esto Esto y esto Igual La ulti Puede llegar A pegar Más 283 1 de 6 Yo creo Que está bien La curación No es tanta Realmente Por ejemplo Aquí Que tan dupeada Tienen ustedes A la A la Dian Es que tanta Vida van a poder Recuperar Entonces por ahí Bueno Si quizás Un poco El conflicto De Oye Este Pues mira Todo muy bien Con tu Dian Pero no me cura Tanto Ahorita no los va a curar Mucho 1 de 6 Realmente No es que cure La gran cosa Pero bueno Repito Con el tiempo Va a estar saliendo En banners Es posible Que esta Dian En el siguiente festival Estén del banner Es muy posible Es posible No lo descarto Para nada Entonces es un poco Un poco eso Gente No lleven prisa Por tirar esta unidad Tomando en cuenta Que el festival Repito Tenemos una semana y media El festival Entonces ustedes Tranquilos Ustedes chilling Que no pasa nada Si la tienen ahorita O no la tienen ahorita No les va a cambiar La cuenta Un giro de 360 Un giro de 180 grados No va a pasar realmente Ok No va a pasar O sea No es como Un Meliodas Meliodas Este rey demonio No es como No es como El rey demonio No es como Un bamb Nunchakos O un albedo Está bien Pero De momento No siento yo Que tengan que Desesperarse Por conseguirlo Ok Hay porque Se cabrías En plan De que tiro No tiro Será que tiro Será que no Hay que ir aguantando Gente Hay que ir aguantando Y ver que tal Que el Meliodas Pegó bastante Teníamos Que ha sido cargado Al full Y pegó Un millón y pico A una unidad A una unidad Pero bueno Vamos a ver Me gustaría enfrentarme Contra alguien Que no sea bot Aunque me gane en CC No pasa nada Pero si que me gustaría Pero bastante Ok Un equipo de desconocidos Me parece Bastante correcto Buenas cartas Hacemos esto Y hacemos esto El señor Yahad Ok Yahad puede No diría yo Ser problemático Pero vamos a ver Vamos a ver Que tal Yahad Ahorita va a ser Inmortal En este turno Yahad es inmortal Entonces enfocarnos En él No vale tanto la pena Pero Vamos viendo Vamos viendo Gel ataque en área Por ende Tenemos 3 cargas De pasiva Otro área 6 cargas De pasiva Y aguantamos Relativamente bien Y un single target Bien aguantado Tenemos 7 cargas De la pasiva De la Diane En teoría Si conté bien Son 7 Si conté bien Igual y no sé contar Puede ser 7 Yahad con ulti No podemos derrotarlo ahorita Y de hecho Matar una unidad Es igual A quien tenga ulti La ulti Que tan alta está 5 de 6 Ok Vamos a ir a algo así No me interesa ahorita Derrotar a ninguno Repito El Yahad Tiene ulti Muy bien Ok Ahora si que por ejemplo Ahorita si Que al Yahad Podemos intentar derrotarlo Que ataque en área Aguantamos Uff Estaba nervioso Aquí se me había puesto nervioso El ataque en área Tanqueamos muy bien El ban está ahí A duras penas Aguantando Hay que decirlo El ban está ahí Ya Pidiendo Agua Oxígeno Aire De todo Pero Estamos bien De momento Ok Quiero confiar en En el Meliodas Vamos Con Dian Por aquí Postura nivel 2 Esto quiere decir Que si nos va a pegar Ahora No va a poder Rushar ulti Ni de Tir Ni de Gela Adiós Yahad Entonces Estamos bien Estamos bien Estamos bien Y tenemos doble ulti El ban No ha recuperado vida Ciertamente Porque bueno No ha atacado con él Tampoco Y tampoco tenía Muchas cartas De hecho No tenía ninguna Carta de él Entonces Normal Pasiva al máximo O sea Y aquí ya no No hay más Estamos en el tope Estamos en el tope Y es que La Dian está aguantando Muy bien Gente No puedo decir Nada más Que la Dian Aguanta muy bien Es que es buenísima Es buenísima Gente O sea No tengo nada Que decir De esta Dian Más que es buena El Meli Tiene esto De estadísticas Cosa que es Brutal La Dian Posa esto mismo Y el ban esto Y eso que el Meli Ahorita no tiene su pasiva activa Entonces Imagínate Podemos jugar un poquito aquí Podemos jugar un poquito Puedo haber tirado la ulti de Dian Que tonto Puedo haber tirado la ulti de Dian Para curar al ban Pero bueno Aquí se va a curar el ban Lo suficiente yo creo Me da que no hay el Meli ¿Por qué no tiré la ulti? Quiero jugar Quiero jugar Y quiero tirar la ulti Olvídalo No voy a tirar nada Si tienen el Nanashi Es que soy tontísimo El Nanashi Quería que tuviera La magia esta Para ver igual Las estadísticas Aguantamos Justito Justito Ok Bien Ahora si Vamos a ver el Meli De estadísticas Como anda 59.000 Es una barbaridad 60.000 prácticamente Si le agregamos esto Con el área Va a destrozar Gente 60.000 60.000 De ataque Gente Es una barbaridad Absurda Casi 3 millones Con un área La reliquia de Dian Entra mucho en juego Aquí también Hay que decir Las cosas como son Pues bueno gente Voy dejándolo por aquí La verdad es que Repito A mi Dian Me parece que está muy bien El True Awakening Me parece muy bueno Y poco más Yo si recomendaría Hacerle el True Awakening A esta señora La verdad es que si No lo voy a mentir Yo si lo recomendaría Me parece que está bastante decente Está bastante bien Y nada más Me vais pidiendo Déjenme en los comentarios Que le parece a esta señorita A mi parecer Muy buena unidad Pero repito Aguanten Aguanten No tiren todavía Esperemos a ver Cuál es el festival Si llega festival O no llega festival Con Ragnarok Ver que llega Repito Si al final de este mes Llega Ragnarok Habrá que ver Pero creo que A final de mes Justamente Es aniversario de global Después que llegue Unidad Fest Normal O sea de pecado O alguna otra En vez de Ragnarok No lo sé Veremos Así que pues bueno gente Cuídense un montón Que tengan un excelente día Y hasta la próxima Chao chao Cuídense mucho